¡Familia! Señoras y señores niños y niñas, ganamos la segunda jornada, el segundo partido de Peluche Caligari Y sí, estamos en primer lugar, somos super líderes, estamos recontentos Y de nueva cuenta, sucedieron muchas cosas, se hizo el combo breaker completo Porque ganamos dentro y fuera de la cancha, porque como lo dije y como lo deseaba Estamos haciendo un show dentro del terreno del juego y fuera de él Haciendo entretenimiento, jugando fútbol como los pinches cracks que son mi equipo Como los pinches gladiadores que se portan cada vez que saltan a un partido Está de poca madre, estoy bien contento Sucedieron muchas cosas, vino el matador Luis Hernández, tiró penal Cristiano Donaldo Debutó nuestro jugador 11 Jackson, no manches, o sea pasaron muchas cosas Muchas cosas que les voy a platicar, el antes, el después, el durante, el detrás de cámaras Además de un partido muy cabrón, güey Como se los dije, se los dije desde la semana pasada, se los dije a mi equipo Vamos a jugar 16 finales esta temporada Porque si todos los partidos que nos jueguen nos van a jugar a tope Todos, güey, todos quieren ganarnos Por una o por otra cosa Entre que tenemos calidad futbolística Y que mi carnal y yo, pues estamos haciendo show todo el tiempo, güey Todo el tiempo estamos picando la cresta Y jugando y echando desmadre Y la gente está volcada con nosotros Inclusive ahí hubo un comentario, este, por parte de Barca Acerca del evidente favoritismo de parte de los narradores a veces Hacia nosotros, hacia otros equipos también Pero hacia nosotros Estableciéndose el término caligarismo 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 Tendrá una oportunidad a través de este fachero, facherito Es un poco aburrido escuchar el casting cuando están go, 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 go Con un equipo No lo digo solo por el nuestro A ver, a ver, a ver, a ver Aclara, aclara el tema, aclara el tema, aclara el tema Algunos le llaman la pelucheta Otros le llaman la peluchemanía Otros le llaman el amor de mi vida Ese es peluche caligar Pero así es, ya los narradores Ya estamos acostumbrados que los narradores De todas partes, de todos los deportes También son pasionales Y también se pueden poner camisetas Y finalmente no influyen en el marcador Porque ellos nada más están ahí echando desmadre Y narrando las acciones Pero pues cómo no emocionarse con esos momentos épicos, cabrón Cómo no emocionarse con el regreso de leyendas Como Cristiano y como Luis, güey Ya, cabrón, o sea, disfrutemos Está poca madre Y está encendida toda la gente Las personas en la tribuna La gente en redes sociales Todas las personas que están haciendo Videoreacciones y resúmenes de la jornada Todos estamos metidos en el mismo barco Que se llama Peluche Caligari Y que está increíble que hemos trabajado, cabrón Ahí está el reflejo de nuestro trabajo Porque si podríamos, yo podría estar diciendo Que, uy, cómo nos rifamos Uy, cómo nos partimos la madre Uy, cómo hemos hecho cosas por el equipo Pero si no se reflejan Si no se reflejan, como se los dije Los entrenamientos y todo lo que se La parten los jugadores durante la semana En la cancha, en el resultado, en el marcador Y si no se ve todo el esfuerzo que digo que hago En los videos, en las reacciones En el ruido que se hace a nivel mediático Todo el mundo, la gente de internet Y la gente de los medios deportivos Y de noticias en general Todos están poniendo atención a lo que estamos haciendo Porque estamos generando Esa empatía y ese interés Lo que hicimos con Luis Hernández, con el matador Fue un antes y después De entrada, es la primera gran leyenda que se presenta Yo sé que se han presentado por ahí jugadores 13 Pero ningún jugador 13 ha ido a un mundial Y menos han metido goles Y menos han quedado de récord en una Copa América O sea, lo que es Luis Hernández como figura Independientemente de esto de la Kings League Es una brutalidad Es de las figuras más grandes que tiene la selección mexicana En su historia Y resulta que es mi amigo Resulta que es un tipazo Resulta que tengo historia con él Luis y yo nos conocimos hace algún tiempo Hemos hecho escorpión en el volante Hemos hecho reta aquí en la lata Reta de tiros En algún momento hasta me aventé un piloto Un programa que pues nunca vio luz Pero pues de esos tantos ¿Cómo se los he dicho? O sea, ustedes muchas veces ven brillar algunos proyectos Y entonces pues estamos bien contentos y orgullosos Pero por cada éxito hay un montón de cosas que Este... Hablando en términos futbolísticos Por cada tiro a gol Muchas las volamos Y otras metemos un golazo Dentro de las que no se han concretado Fue un proyecto que hice un piloto Que al final ya no se cuadró por tiempos Por presupuestos, etcétera, etcétera Pero Luis Hernández era mi comentarista Entonces a Luis le tengo una gran estima Y una gran admiración desde hace mucho tiempo Y entonces pues me acerqué Le dije Oye, estoy armando este proyecto Ya está confirmada la Kings Y quiero que seas una de las estrellas invitadas Uno de nuestros jugadores franquicia Con participación especial Y tan sencillo como que checara su agenda Lo cuadramos Estábamos viendo tiempos De hecho coincidimos en Durango En un proyecto que también estoy por sacar Luego les platico Pero todas las leyendas de la América Fueron allá a Durango Y los vi Y a salud a Luis Y estábamos como cuadrando tiempos Y total que simplemente era eso Ver cuándo podía Cuándo se armaba Cuándo había partido Y nada más que coincidiremos justamente En el día que él pudiera viajar Y que hubiera partido Entonces estuvo increíble Cómo se dio las cosas Fluyó muchísimo Desde que dimos a conocer Que iba a estar Luis Hernández Todo mundo empezó a comentar Todo tipo de cosas La gran mayoría lo que comentó Fue Guau cabrón O sea yo empecé a ticerear Empecé a decir Viene una leyenda de la selección mexicana Pero como que me menospreciaron chavos Empezaron a decir Güeyes O sea si de la selección Pero como que de media tabla Como que brillaron un año Y se desaparecieron Como que No mames No mames Cuando de repente sale la noticia Que era Luis Hernández Todos Estuvo de huevo Y todo mundo se sorprendió Y todo mundo aplaudió eso Y dijeron Güey que chingón Y la gente según su generación Reaccionó La actuación del matador Hernández En la Kings Liga América Matador Hernández El mejor jugador de la Kings Matador Hernández Se lució en partido De la Kings Liga América Estuvo de huevos Tanto la aportación futbolística Del matador El único güey con 55 años Que puede hacer eso Así es El regreso a las canchas Del mítico Luis Hernández Mejor conocido Como el matador O sea obviamente Los treintones Cuarentones Cincuentones Saben quién es Luis Hernández Y estaban extasiados Y otros tantos Pues les tocó Ya la época del FIFA Güey Y todo el mundo empezó a decir Güey sale el FIFA Y otros en el TikTok Cuando se viralizó El buen Luis Hernández Entonces todo el mundo De alguna u otra forma Estaba relacionado Con Luis Hernández Y otra cosa que se mencionó Fue la edad No sé también Híjole Este dato está bueno Güey No sé si ha sido El jugador de más edad Que ha participado en la Kings Liga Probablemente güey Y entonces empezaron a decir Ah tiene 55 años No sé qué Y nada más como para los datos Sin orden cronológico Chequen el pinche abdomen Que se carga este cabrón güey No mames güey Está entero güey Está más entero Que un chingo de banda Que está jugando en la Kings League Pero pues Se dejan guiar por la edad güey Entonces imagínate De esa edad güey Pero que se mantiene fit Que se mantiene en forma Que todos los días hace ejercicio Que todos los días hace gimnasio Y que además Fue un crack Que además sigue teniendo Técnica individual Y además tiene toda esa pinche energía De seguirse comiendo al mundo No mames El resultado fue este Luis Hernández el matador Felicidades por ser el jugador del partido No gracias familia Gracias a mi equipo Que supo manejar todo el partido Luis Hernández se convirtió en el MVP Jugador más valioso De todo el partido Porque corrió Recuperó Se aventó Un pase para gol Con esta tijera Hizo unos recortes En el área Nivel Dios Le hicieron un penal Y se lo anularon injustamente Lo dije Lo dije En el tercer tiempo Que es el programa especial Post De la jornada No mames Como le robaron eso O sea Los que hemos jugado fútbol Sabemos que Hay muchas formas de pegar Todo mundo estaba fijándose Si el pie de Osvaldito Martínez Le había pegado En las piernas A Luis Hernández No era el pie Era la rodilla Se los dije de todas formas Y no lo quieren entender Se quieren hacer pendejos Y otros tantos están diciendo Si pero Luis Hernández Buscó el penal Pues claro cabrón Pues de eso se trata Se trata de que O te hacen falta O te dejan ir Y metes gol O sea Es obvio Es obvio Que Luis Hernández Estaba provocando Con su picardía en el área Que sucediera algo así Y sucedió Hubo contacto Todo mundo lo dijo Y estaban de necios Muchos ahí en el programa Y sacan la encuesta Para que ustedes votaran Y adivinen que La encuesta dice A huevo Que era penal Cabrón Y que pendejos Cabrón Porque se perdieron De uno de los momentos Más épicos Del mundo Al haber podido ver Una leyenda de este tamaño Meter un gol En la Kings League Meter un penal Cobrarlo Como lo iba a cobrar Porque seguramente Lo iba a meter Porque es un chingón Cabrón Pero se lo perdieron Se lo quisieron perder Es su problema Yo les pongo el pase Si ustedes no lo quieren rematar Ni modo Luis llegó a México Fui con mi familia Fui con mi esposa Los niños A compartir La comida Los previos A platicar de todo Cómo estaba la onda Wey se portó increíble Luis O sea Les digo que Luis Es como lo ven Wey O sea Si es bien cagado Además de La parte del fútbol Que lo hemos visto Muchas veces Pues si fuera de cuadro Siempre es un tipazo Siempre está Como jugando Echando desmadre Sacó unas tarjetas Edición especial Y se las firmó A mis hijos ¿Tienes un día? De esa tarde ¿Cómo se dice? Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cinco años? Mis hijos No vieron jugar A Luis Hernández Pero les platiqué Quién eran Y en el promo ¿Se acuerdan que estoy Haciendo promos cada semana Y me están ayudando Mis hijos A hacer las voces Me preguntaron Quién era el matador Ya sabes Como historiador Platicándoles La leyenda del matador Y entonces Se prendieron cabrón Este Dan le hizo un balón Con un dibujo Les nace Mis chamacos Son bien buena gente Bien nobles Y tienen un corazón Bien chido Y les nació Ahí como que Tener ese detalle Y Luis Les regaló Estas tarjetas Y los cotorreó Nos invitó a Veracruz Luis es Muy buen tipo Pero todo lo que rodeaba A esto Era Yo me imaginaba Hay veces que uno Como dijera Mi chicharito Imaginemos cosas chingonas Uno se imagina Un panorama chingón Y hay veces que No le sale Como uno quisiera Hay veces que te lo imaginas Más chido Y resulta ser otra cosa Pero hay veces Que sale todo A la perfección Y hay veces que Hasta la realidad Supera la ficción Sabía que iba a venir Y que teníamos que hacer El momento épico Y entonces Peluche Caligari No es un equipo normal Es un equipo De época Se los digo Y las grandes historias Comienzan con un sueño Y las grandes épocas Los grandes legados Se van formando En el día a día Con esos pequeños detalles Y entonces dije Si a alguien Hay que hacerle tributo Es a Luis Hernández Y es la primera vez Yo creo Que se juntan Tantos matadores Tantas greñas rubias En una cancha Me puse con el equipo De producción A buscar Pelucas Imagínense Cuantas muñecas feas Tuvimos que Aniquilar Para poder Lograr esto Y las conseguimos Y estuvo de huevo Todos se repartieron Las pelucas Luis Mi hermano y yo Estábamos ahí En el lounge Echando como la plática Y cuando llegamos Ahí al camper Donde estamos cambiándonos Pues llegó Luis Y se dio cuenta Que todo mundo Estaba de Luis Hernández Ese fue como el detallito Para Luis Pero bueno Estuvo cañón Yo en perspectiva A mí no me avisaron Que se iban a poner Las pelucas tan rápido De hecho Luis También se las puso Pero todavía faltaba Un chingo para el partido Faltaba como 40, 45 minutos Estaban calentando Apenas Apenas se habían cambiado Y ya bueno Estábamos como muy contentos Y estábamos como Muy ansiosos De que el partido Comenzara En este partido En particular Sentí que todo el mundo Estábamos como ya Sedientos de entrar a la cancha Y entonces pues bueno También hace un chingo De calor las pelucas Y entonces ya se pusieron A calentar Afuera Hay un área de calentamiento Para estar estirando Y demás Antes de entrar al partido Antes de entrar a la cancha oficial Y entonces pues ya Se quitaron un ratito Las pelucas Y dije wey Pero falta que la gente Lo vea La gente O sea la gran mayoría De la gente Toda la gente Que está conectada Entonces pedí Que se pusieran las pelucas Y salieron a calentar Ya al campo De la Kings League Con todo el uniforme Y con todo el look Del matador También hasta el escorpión Dorado se puso La greña Y ya wey Fue una locura Todo el mundo Estuvo extasiado Las redes sociales Se explotaron Presentes también Estaban cagados de risa Estaban súper emocionados Con todo lo que Se estaba viviendo Y con todo lo que Estábamos presenciando Porque estamos haciendo Al mismo tiempo Un partido Sin querer Quediendo De tributo A Luis Hernández Aunque de manera oficial No lo fue Para nosotros Internamente Para el peluche Caligari Para nuestra gente Si lo fue Y lo hicimos Con todo el cariño Y con toda nuestra admiración Luis Porque hay un chingo De generaciones Que te vieron Inclusive En el mismo peluche Caligari Hay chamacos 18 añeros 20 añeros Y algunos otros Con los que A lo mejor Compartiste En algún segundo En algún instante Como Valadez Como Esqueda Como Shaggy El terreno de juego Pero que te vimos Y que te convertiste En un referente El mismo Marco Y Ángel Reina Nuestros entrenadores Han jugado muchísimos Partidos de leyendas Con Luis Querían cobijarlo Y querían hacerlo Parte del equipo A pesar de que No haya tenido Tantos entrenamientos Con nosotros Se hizo una estrategia Y un planteamiento Para que Luis Tuviera cabida Y no desentonó Ni un segundo Jamás fue un lastre Sino al contrario Fue alguien que aportó Alguien que Puso actitud Alguien que provocó Jugadas Que puso pase para gol O sea Todo fue bien chingón Y si se perdieron Ese momento Si nos robaron Ese momento de gloria Con Luis Hernández El matador No se preocupen Porque tenemos Para dar y repartir Así es Había un as bajo la manga Protagonizado por Wherever Tomorrow Que previamente Pues ya lo habíamos hablado Le tocaba tirar El penal de presidente Pero no sabíamos En qué circunstancias Iba a ser Resulta que el partido Hay que decirlo Fue muy duro Muy fuerte Muy reñido La raniza Jugó muy bien Muchas veces Con muchas patadas Muchos codazos Metiendo madrazos A lo idiota En algunas ocasiones En particular Un par de jugadores Que estuvo de la chingada Pero bueno O sea Los jugadores Hacen Valga la expresión Su juego Y los árbitros Son los que tienen Que sancionar No sancionaron Lo que debían Porque hubo un montón De faltas Que debieron De haber sido marcadas Y que en cambio Rigoristamente A nosotros Nos afectaron Con tarjeta amarilla Ya teníamos un castigo Previo por el partido En el que expulsaron A uno de mis entrenadores Entonces se castiga Con tres minutos Fuera de uno De los jugadores En la cancha En el siguiente partido Entonces jugamos Con uno menos Durante un rato Y sumando Que ya fuera de personaje Te lo digo Torres Nilo Eres un chingón cabrón Siempre Además me han dicho Que eres un muy buen tipo Casi no te he tratado Pero me caes Poca madre Y jugaste cabrón O sea Tiene unas agallas Y un punto honor Cabrón Osvaldito Que andaba medio mamón Conmigo Pero no hay pedo Yo sé que estaba concentrado Lo he dicho aquí mismo En el Atas Jugaba cabrón Cuando estaba en el América Era de mis consentidos A nivel afición Metí un puto golazo No mames Cabrón Pero adivinen que Una cosa es lo que hace la raniza Y otra cosa es lo que hacemos nosotros Porque si de huevos hablamos Ahí está Valadez Con todo el pinche Pundonor Ese pinche vikingo Que tenemos ahí Metió gol Después el buen Furby Cabrón Llega Y también la mete Con Buche Nana Y Nene Pil Obviamente Acompañado por La calidad de todo mundo De Corona De Dan Y de James De Shaggy Obviamente nuestro capitán Y para Cerecita del Pastel Lozoya Nuestro Jackson Debutó Como jugador once Y debutó con un gol Entonces El marcador estaba 3 a 3 Se activa el penal de presidente Le digo a mi carnal Vas güey Te habla Te habla Ángel El penal de presidente Lo avisas en ese mismo día Horas antes Dices que está retando A ser penal de presidente Y eso hace Se los repito otra vez Para no dar por entendido Las reglas Eso hace que El equipo que está retando Tenga la posibilidad De tirar un penal Mientras que el equipo retado Puede responder Con dos opciones Si está su presidente Y quiere tirar Va a tirar su presidente Si no está su presidente O no quiere tirar su presidente Tira a uno de sus jugadores Un shootout Nosotros ya habíamos dicho Que queríamos hacer El penal de presidente Y ellos activaron justamente Esa posibilidad De hacer el shootout Y metieron gol Entonces ya habían quemado Esa carta Ahora nos faltaba tirar También ese momento Se puede hacer Cuando lo decide el entrenador Y entonces Ángel Reina decide Que se haga Faltando dos minutos Y estando 3 a 3 Entonces Madres con la presión De mi hermano Güey Yo O sea mi hermano Y yo nos conocemos cabrón Le vi la cara Depresionado Pero no con miedo Obviamente con la presión Normal güey De tener Encima a toda la afición Encima La confianza Del equipo Todo lo que hacemos Y cuando le digo Que va a mi hermano De repente Saca una peluca Yo pensé que iba a sacar La peluca del matador Pero no Sacó La del legendario Cristiano Donaldo Y dije Madres güey Va a estar muy cagado Muy chingón Ya había tenido participación Cristiano Donaldo En los promocionales Que habíamos estado haciendo Con los patrocinadores Y ahora se hizo canon Y de repente Se para en la cancha Y ya mi hermano En personaje Si no vieron Pelusa Caligari Vayan a verlo Está aquí mismo En Youtube Cristiano Donaldo Ese personaje Se los describo Es el clásico chavo Que tiene todo nuevo Que es súper fresa Y que a lo mejor No juega tan bien Pero le encanta Cristiano Ronaldo Por eso se cambió Su nombre a Cristiano Donaldo Juega de crack Se cree un chingo Es súper fresa Le gusta jugar Con zapatos nuevos Y siempre pide Que los huelas Es una mamada Es un chiste Pero el chiste Se hizo canon Ahí estaba en la esquina Y le dice Pásale Muy cagado Entra mi hermano El personaje Bueno lo confundían Con gay Porque estaba así Pero no Era como fresa Como que no quiere Tocar a nadie Coloca el balón Y le dice Que se quita O sea Mi hermano estaba En personaje Todo el tiempo Si me lo preguntan Y creo que Tengo un poquito De derecho Y conocimiento Al respecto A mi hermano Le ayudó mucho Tirar A pesar del 3-3 A pesar de esa presión El tirar Con el personaje Le ayudó mucho A liberar presión A jugar A divertirse A relajarse A disfrutar más el momento Entonces coloca el balón Le da la espalda Se da la vuelta Y no mames Donde la puso El portero hizo todo Lo que podía Literalmente No pudo hacerlo mejor Lo único que pudo haber sido mejor Son sus genes Para que midiera 4 metros Es lo único Que pudo haber hecho mejor Entonces No había físicamente Nada que fuera posible Que hiciera mejor El portero En ese penal Se tira para donde Se tenía que tirar Se estira lo que Se tenía que estirar Pero pinche gabo Puso la bola En la esquirita En el poste Pum Gol No mames Pinche gol De antología Cabrón 4 a 3 Señoras y señores Mi hermano Metió el gol Del gane Cabrón Así de sencillo Si yo estaba presionado La semana pasada Porque íbamos 4 a 3 Y entonces estaban A 1 de empatarnos Y era como ese punto De inflexión En el que si yo la cagaba Seguramente ellos Iban a tratar de empatar Y tal vez lo lograrían Pero pum Le echo el 5 Y entonces los dejamos abajo Y ya nos fuimos Para arriba En el ánimo Y entonces fue un momento Bien importante Y yo me sentía presionado Ahora imagínate Con un pinche 3-3 Cabrón Faltando 2 pinches minutos 4 a 3 Ganamos La gente estaba extasiada Las redes sociales Se explotaron Obviamente Es un personaje Muy querido Es mi hermano Es todo lo que significa El peluche Caligari El pelusa Caligari Cristiano Donaldo Todo yo lo narré Como si fuera Pues realmente Cristiano Ronaldo Y festejó justamente Como Cristiano Ronaldo Y es más Vamos a festejar Todos así Nada más Porque se escuchó Cabrón ¿No? ¡Chú! ¡No mames! Yo no sé Si no he platicado Tanto con mi hermano Después de ese momento Yo no sé Si mi hermano Estaba dimensionando Que iban 3-3 Yo hasta Momentos después De que terminó el partido Ya cuando estaba En mi casa Dije No mames O sea Mi carnal Metió el gol Del Gani Como que no dimensioné En ese momento Lo que estaba sucediendo Porque pasan muchas cosas En chinga Ya llegó mi hermano Y seguía el personaje Y dijo Güey Si me cagué Y después de eso Tiraron todavía un shootout Que no debió de cobrarse Hubo una polémica también Producto de esto Justamente Porque ellos además O sea Ese shootout ¿Por qué lo pedían La raniza? Porque al principio Sacan unas cartas sorpresa Y esa carta Esa carta secreta Perdón es el nombre Y esa carta secreta Era un shootout Pero esa carta Tienes hasta el minuto 38 Hasta el minuto 37 59 Para usarla Si pasa ese minuto O si llegamos al 38 Ya no pueden usarla Deciden Es como si dijeran Por default No decidimos No hacer uso De esa carta Y ya El punto es que Nosotros ya teníamos activado El penal de presidente Que puede ser Incluso después del minuto 38 Y ellos Después del minuto 38 Activan la carta Para cobrar el shootout Y entonces Se me apendeja el árbitro Y dice Ok Colócate para el shootout Pero ya habíamos pedido El penal de presidente Y ya estaba esperando Mi hermano en la esquina Para entrar Y entonces Cuando va a cobrar Se escucha Después de las luces De las pantallas Se escucha como pita Un par de veces El árbitro para parar La jugada Y mi portero James lo escucha Y se queda parado Y tira Pues lo que tirara Iba a meterse Porque pues Dejó de parar Mi portero Por la indicación del árbitro Y dice No vamos a tirar primero El penal de presidente Porque ese es el orden Primero se activó El penal de presidente Si hubieran ellos En dado caso Activado esa carta En tiempo y forma Primero se tira El penal de presidente Porque así fue activado Porque así fue pedido Y después el shootout Y así es como En la cabeza del árbitro Funcionó Tiramos el penal Y después va el shootout Y James lo para O lo vuela este güey Y ya quedamos 4-3 Sin embargo Pues ya viéndolo en perspectiva Ni siquiera se debió De haber cobrado ese shootout Era totalmente ilegal Pero ya saben que Pues todos estamos aprendiendo Y ya los errores De los árbitros Pues sí Se justifican No sé por qué Y les dan chance De que se aprendan las reglas Durante el torneo Mientras que nosotros Pues obviamente Nos la dejan caer Con todo El punto es que bueno Ahí está Lo dije como escorpión Caballo que alcanza gana La justicia se dio Y las cosas Cayeron por su propio peso Ganamos Peluche Caligari Supercampeones Supercampeones Y listo muchachos Pues lo demás es historia Y le damos la vuelta A la página Porque como se los dije El problema no es Tener un día épico Sino repetir ese día Una y otra vez Para llegar a ser campeones Mis jugadores En este momento Están corriendo ya Haciendo actividad Haciendo trabajo De preparación física Mañana les toca Gimnasio y cancha Prácticamente todos los días Se está entrenando Con un trabajo Extraordinario Y un trabajo Sobresaliente De Ángel Reina Y todo su equipo Con una motivación Y una mentalidad Que le está metiendo Y que le está inyectando A nuestros jugadores Bien chingona Y sí Tenemos sorpresas Tenemos sorpresas Muchachos Bueno de entrada El jueves No se pierdan La transmisión De el especial Con todo Lo relacionado al mundial ¿Qué? Un mundial Si no lo sabías Va a haber un mundial De la Kings League Integrado Por 10 equipos De la liga de España 10 equipos De la liga Del continente americano 10 o 12 equipos Invitados Del resto del mundo Ya sé un par De presidentes Madres Dos leyendas Uno en activo Otro que es De mis épocas De chamaco Que lo admiraba Muy cabrón Va a ser una cosa Brutal Muy cabrona Se va a dar a conocer La sede Los invitados Los horarios Las fechas Todo Entonces esperemos Que pasemos Ya si no pasamos De la Kings League Américas Califican 10 de 12 Si no pasamos Estamos bien pendejos Nosotros Le calculamos Vamos a ser campeones Entonces lo más seguro Es que ahí estemos Y la gente Está aprendidísima Porque dicen Los expertos Los que han visto Que Peluche Caligari Le puede jugar De tú a tú No a la Kings League Américas A la Kings League Del mundo Y vamos a ir Por ese campeonato mundial No se pierdan el jueves Esa transmisión Esos anuncios Y no se pierdan El miércoles O sea mañana O sea en unas cuantas horas O sea si te apendejaste Y no viste este video A tiempo No se pierdan Nuestro nuevo jugador 13 Porque es una leyenda Una de las más grandes leyendas Que han pisado las canchas Y que tiene Un chingo de tiempo Que no ves Pero Que te emocionaste Con cada una De sus actuaciones Que te emocionaste Con cada una Es que si digo Alguna pista Luego van a saber Porque si es un icono Pista muy random Solo para conocedores Le gustan los Minions Así nos vamos Muchachos Yo soy Alex Boutiel Ojalá nos sigan En este camino Nos toca el próximo domingo A las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México Contra Los Galácticos del Caribe Daremos nuestro mejor esfuerzo Para seguir dando espectáculo Para seguir En el primer lugar De la tabla Y que los demás Nos sigan el ritmo Recuerda que los partidos Se están transmitiendo A través de mi canal El Peluche en el Estuche Totalmente gratis En vivo Y también en el canal De Gabo De Gaborever En Twitch Para que no se los pierdan ¿Ok? Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pasan a Chido Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Bye